¡Atención! ¡Levanten la oreja, flojonazos! ¡Todos conmigo! ¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenidos! ¡Ya son las seis de la mañana! ¡Y nosotros les decimos... ¡Ya... ¡Párate! ¡El momento de despertar! ¡Ahí se quedan con nada más y nada menos que... ¡Fuacundo! ¡Alexita Garza! ¡Eña y Álvarez! ¡Bienvenidos! ¡Es momento de saludar a una nación! ¡Buenos días! ¡Qué bonito eso que al principio pensé que era... ¿Cuál sería la palabra? Amador, ¿no? El de estoy despertando una nación, pero es muy cierto. ¡No, no, pero es cierto! ¡Es cierto! ¡Es muy cierto! Me siento en deuda con quienes... De repente luego nos escriben y... Oigan, gracias porque no me iba durmiendo manejando. Gracias porque me hicieron la mañana. Me reí con este chiste. Esta nota me encantó. ¡Qué bonito, güey! Vale la pena las desmañanas que seguramente vamos a vivir menos tiempo que mucha gente. Además... Durmiendo cuatro horas diarias, pero vale la pena. ¿Te parece mucho o poco dormir cuatro horas diarias? Depende. ¿Para ti cuánto es? ¿Dormir cuatro horas? No, yo creo que el promedio son seis. Seis horas. Seis horas diarias. Entre seis y ocho. Sí, muchas. ¿A qué hora se duermen? A las diez. Once. ¿Y a qué hora se duermen? Estás escuchando... Ya párate el podcast. Ya párate el podcast. F, hermanos, es la tendencia el día de hoy en Ya párate. Sé que todos tenemos algo que compartir, pero queremos que nos marquen el 5551-668-201. Y ahí está nuestra primera llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Lucero. ¿Qué pasó, Lucero? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenida a mi Lucero de la mañana. Lucero, ¿tienes hermanos? Sí, tengo cuatro. ¡Oh! Lo que no tenían tus papás es respeto por la humanidad, ¿verdad? Eso sí, no. ¿Para qué? Pero, espérame. Siento que se armaban buenas las travesías. La familia de cinco vive mejor bolas. No, son seis serían, ¿no? Papá, mamá y cuatro. No, tiene cuatro hermanos y ella cinco. Cinco. Y luego papá, mamá. ¡Siete! Total, mis cuentas nunca salen. No, no, que un viaje de ustedes significa un vuelo charter, pero para la familia. Exacto, es un vuelo charter. No, qué cosa. Un coche convencional para irse de fin de semana, ¿no? No jala. Una mesa, o sea, de cuatro personas, ¿no? No, no, no. De la que tienes que esperar más tiempo para convivir todos juntos. ¿Es cierto todo lo que decimos, Lucero? Sí, es muy cierto. Qué complicado, ¿no? Si tú eres el hermano del medio, ya saben, te toca toda la mitad. ¿Cuál del medio? ¿Cuál del medio? El único planeado. No, te voy a decir, en tu caso además, ¿cuál del medio todavía baja un poco más el nivel? Pues un cinco. Este sería. ¿Cuál? Este, este sería. O sea, de la mano. De dos mayores y dos menores. De la mano, entonces, ¿tú eres la más alta? Es la del dedo grosero, ¿verdad? No, 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 de hecho, este. A ver. Es una niña, dos niños, después una niña, un niño. Yo soy la última niña. A ver, a ver, a ver. Una niña, dos niños, después una niña y un niño. Oye, y en Navidad, Santa Claus hacía un sorteo, ¿no? Sí. Y este año les toca, ah, tal, tal y tal, listo. Y lo que sobró del año pasado, lo reciclan y ahora lo usa el otro, que es más chiquito. Sí, Santa se pone selectivo, ¿no? Sí. De hecho, Santa era bastante inteligente porque el que peor soportaba decía, ya no te voy a llevar Santa Claus. Y ya, era la excusa perfecta. Aquí sí se cumplía la profecía de, ay, no entregaste las 18 planas, entregaste 17, no hay regalo. Sacaste 7 en tu examen. Sacaste 7 en tu examen. Exactamente. Oye, entonces tú fuiste la penúltima, digamos. Sí, correcto. Si sabes que nadie se acordaba de ti, ¿no? O sea, te podían perfectamente dejar en el súper un día. Sí, de hecho, una vez se fueron y me dejaron. Iban a ir al tianguis hasta que se acordaron que me dejaron en la casa y volvieron. Pues sí, porque a ver, piensas, el más grande, pues ya, se maneja solo. Bueno, la más grande en este caso, ¿no? La más grande se maneja solo. Es más, fue mamá de alguno. Y después, los dos, güey, es un desmadre. Los chiquitos. Ajá, no, los que seguían. Porque era niña y luego dos niños, un desmadre peleándose todo el tiempo. Y el más chiquito. ¡Ay, tú, Lucero, ¿dónde estabas? ¿Mandé? Así, y Lucero. ¡Ay, wey, Lucero! ¿Así pensaban los papás? ¡Ay, Lucero, ¿dónde está? Te lo juro, estoy seguro. Sí. Oye, ¿y mucha diferencia de años entre ustedes? Eh, yo creo que la menor diferencia es de año y medio. Ay, carijos, que sí, tus papás andaban bien activos. Ah, tus papás se traían. Las ganas. La llama del amor a todo lo que da. Se traían unas ganas. Sí, sí, sí. Oye. ¿Has pensado en tus papás? ¡Veas ganas! ¡Pláticanos! ¡Nadie quiere pensar en sus papás teniendo la relación! ¡Pláticanos, no sé, una travesura, algo así que no sabe! Algo que es de hermano, ¿no? Algo que es de hermano. Algo que es de hermano. Las travesuras de los papás ya sabemos en qué acabó. Ah, este, este hermano. Sí. Ser la más chica. Sí. Hacer travesuras y echarle la culpa a tus hermanos. ¡Oh, oh, oh! Algo bueno, tenía que salir de todo eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un lugar en el infierno para los hermanos mayores y yo voy a ese lugar. Voy a ese lugar y yo le llevo ocho años a mi hermano. O sea, hay una diferencia importante. Y aún así, los trancazos nunca faltaron. Y si se quebraba algo, pues te puñitas, no fui yo. Y el otro, ¿qué? Fue el torpe del pañal, mamá. No, no se puede ni limpiar la cola solo. ¿Qué esperas de él? Fue el torpe del pañal, mamá. Ahí estamos, Waldo. O luego hay hermanos tan pusilánimes. Por no decir otra palabra. Que le pegan a su hermano y se ponen a llorar para que... Ya sé. Para que crean que el que pegó fue el otro. Qué técnica tan baja. Te voy a decir esa cosa. Saludo, Alonso. Es un clásico. Ahí es cuando entiendes la labor tan difícil que tiene un árbitro. ¡Claro! Porque tienes que estar en todas las jugadas, maldita sea. Viéndolos de reojo en todas las jugadas para saber quién empezó. Los papás deberían tener un bar. Necesitamos un bar. Hace falta un bar. A su disposición. Es que me empujó. No, es que este güey tiene una primera. Yo sí les inventaba a mis hijos que había cámaras. Bueno, voy a tener que revisar las cámaras. Y ya soltaban la sopa. Bueno, o sea, sí. Facundo, el que le dijo a sus hijos, yo hablo con las hormigas. Ajá. Ese. Es una gran técnica. Es buena. Al final tienes que determinar algo. Tienes que amonestar o expulsar a alguien de la casa. Sí, sin duda. Y no tienes cómo porque no sabes cuál fue primero. Y con cinco como Lucero agarra. No, no, no. Un abrazo fuerte a tus papás, Lucero. La neta, más que a ti. Porque lo que creo que hicieron fue algo de reconocerse. Espero que más adelante ustedes sepan cómo devolverles eso. Y espero fielmente que no tenga cinco hijos, Lucero. Somos suficientes en el mundo. Sí, no, basta. Tranquila. Sí, aprendiste la lección, ¿no? Con uno, dos. No, no, no. Voy a ser la tía de los sobrinos. Ah, ok, bueno. Tío, si quieres tener uno o dos, ahora le va. Ok, lo de la tía borracha es bueno. La tía millonaria y borracha. La tía millonaria y borracha. Estamos trabajando en eso. Se candidatea como un estilo de vida futuro. Sí, estoy de acuerdo. La tía millonaria es un gran papel que no le hago el feo, ¿eh? Gracias, querida. Muchas gracias. A ti, no veo bonito. Ya estás pensando en ser la tía millonaria y borracha. No sé, güey. Pues no, porque de todos modos, millonaria. Millonaria la llevas, borracha poco, ¿eh? O lo tengo, no, borracha nada. Poco, sí, la verdad. O lo tengo o lo adopto. Pero sí quiero ser mamá. Ah, bueno, está bien. Sí, sí quiero ser mamá. Tú date. A ver cómo le hacemos. A ver cómo, ¿eh? ¿Te digo cómo? A ver cómo. Estás escuchando. Ya párate. El podcast. El día de hoy estamos hablando en nuestro hashtag de es de hermanos. Para que participen en el cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis ocho ciento uno, que es nuestro WhatsApp y también nuestro teléfono en cabina. Y en arroba ya párate oficial. Y es de hermanos. Estábamos platicando fuera del aire que una travesura o algo no termina hasta que se lo cuentas a tu hermano. ¿A poco? Sí, sí, sí. Es muy bonito contarle a tu hermano cosas. Sí, las travesuras siempre se le cuentan a los hermanos. Claro. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Dice el dicho que un hombre no termina hasta que se lo cuenta a un amigo. Sin duda. Pero, este, acá también aplicaría con un hermano, ¿no? Ajá. Es que mi hermano y yo, yo creo que por la diferencia, a lo mejor no teníamos tanto deseo. Exacto. La diferencia a lo mejor también, pues, que no es el mismo género. Aunque contigo siempre tenemos dos dudas, ¿verdad? Yo soy buen día. Ajá, sí. Ajá. Pero, pero en general, pues, cuando son dos hermanos, se cuentan muchas cosas. Y si no tienen tantos años de diferencia, hasta las viven juntos. Y las hermanas lo mismo, ¿eh? Sí, 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 también. Bueno, yo tengo hermanas de vida y ahí sí puedo compartir, pero, pues, no desde chiquita. Estás escuchando, ya párate el podcast. Ya párate el podcast. ¡Hola, sí! ¡Buenos días! ¡Hola! Es hermano, si tenemos a alguien en la línea que quiere comentar, bueno. No. Ya, párate. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Qué bonito grito! ¡Qué bonito grito! ¿Tú? ¿Quién habla? Hola. Hola, buenos días. Hola, Angélica. Hola, Angélica. Y tiene todo que ver tu nombre con tu voz, Angélica. Sí. Hola, Angélica. Luego, a veces sí queda y no entiendo cómo los papás sabían que iba a tener como cierta personalidad o el nombre define la personalidad en un futuro. No lo sé. Es un gran debate, ¿eh? Un gran debate. Está bueno eso. Pero bueno, hermosa, cuéntanos. ¿Es de hermanos? Bueno, es de hermanos que cuando tú te compres ropa, tu hermana se la ponga sin pedirte permiso. ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! No, güey, no. ¡Qué molesto! ¿Nadie puede estrenar algo tuyo? No, no hay más. No, hombre. Y además estrenar. No, no, no. Es como cuando te sirven tu plato y alguien más lo prueba primero. No, no, no. No hay forma. Eso es motivo neta de un cachetadón guajolotero digno de la novela de Talía. De ella y de regreso. No, no, no. No se puede. Ahora, Angélica, ¿tú eras esa hermana o a ti te lo siento? No, a mí me lo hicieron. Yo soy hermana mayor y tengo una hermana menor. Y hace tiempo yo me había comprado una blusa roja preciosa, pero no me quedó y yo la iba a ir a cambiar. ¡Y le quitó la etiqueta! ¿Mandé? ¿Y le quitó la etiqueta y la usó? ¡No! La etiqueta se la puso, la estrenó. Le echó perfume, se tomó foto, la subió al Instagram. ¡Qué poca vergüenza! Sí, sí, sí. ¡Ah, qué poca vergüenza! La presumió. Y aparte te debe haber dicho, bueno, como quiere no te había quedado, pues ya me la quedo yo. No, 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 no te pases de lanza. ¿Y a qué procedes cuando te das cuenta de eso? Pues ya no podía yo hacer nada. Yo sabía que no me le iban a cambiar y pues preferí decirle que se la regalaba de cumpleaños adelantado. Te viste muy hábil ahí, eh. Andá. Téngala. Ah, es lo que querías. Ahí está, tu regalo de cumpleaños. Pero es que ni me gustó tanto tu problema. ¡Te la pones! Y me vale queso. ¡Bueno! Oye, bien aplicada ahí. Sí, sí, sí. La verdad es que le dio la vuelta también. Te iba a decir, no, porque te van a agarrar la medida y entonces te van a decir, bueno, pues me lo regalas. Pero no, ahí sí escudaste bien con el cumpleaños. Le diste muy bien la vuelta, la verdad, muy correcto. Porque si fue de Gandaya, ah, pues tenga, ahí está. Pues para Gandaya es Gandaya y medio. El resultado de tu Gandayés, fíjate. Los hermanos son los primeros forjadores de carácter. Es verdad, eh. Ahora quería abrir un hilo, gracias Angélica por marcarnos, pero quería abrir un hilo acerca de la bondad que tiene el hermano mayor con el hermano menor. ¿De qué bondad hablas? Facundo eres menor, pero tú eres mayor. Mayor. Que el hermano mayor es mucho más paciente. Eh, sí, y aparte. Porque además como que sabes que tienes un poder y una responsabilidad con el menor. Sí, la verdad, sí. Y lo cuidas. Y de alguna manera lo cuidas, aunque te molesta mucho, pero lo cuidas. Sí, la verdad, sí. Y el hermano menor generalmente somos un dolorcito. Sí, siempre los hermanos mayores son más responsables. ¿Sí, verdad? Sí. Y el hermano menor su misión es demostrar que soy mejor que tú, porque tú llegaste antes, pero te lo voy a demostrar. O sea, traes todos los trucos que el hermano descubre a base de... Sí. Años de experiencia. Ya sabes que es arriba, abajo, vea, y ya traes todo el truco y ese, para que se lo sacara el hermano mayor fueron años. Exacto. O sea, güey, sí le chambeó y tú, pues ya en corto te lo supiste. Sí, es cierto. Bueno. Es cierto, no había pensado en esa filosofía. ¡Gracias, Angélica! ¡Que le vaya bonito! ¡Gracias! ¡Nos quiero mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Angélica! ¡Te queremos! ¡Ya no te dejes a tu hermana! Sí. ¡Bye! Estás escuchando... ¡Ya párate! ¡Ya párate! El podcast. ¡Es hermanos! Es la tendencia el día de hoy en Ya párate. Es hermanos, mandarnos videos, memes, en el... A lo mejor no te hablas en todo el día, pero te vas a mandar un meme, güey. Te vas a mandar un video chistoso en redes sociales. Confieso que lo mejor que ha pasado en las últimas semanas es que Alexita Garza creó un grupo personal. Personalizado. Entre nosotros tres en Instagram. Es maravilloso. Y nos mandamos todo tipo de memes y videos. Bueno, Facundo no manda nada. Sí, claro que sí, güey. Comenta un jajaja tres días después, pero no importa. Es muy así, ¿no? Muy escueto. Ja, ja, ja. No importa. Yo me divierto mucho. Al menos se logra la misión. Hay una llamadita por ahí, buenos días. Hola, ¿y quién anda por ahí? Soy Ani, tu hija. Ani, mi hija. Se los presento. La que adoptaste. Es cierto, Ani. Ah, ya sé. Sí. Saluda a tus tíos, mi amor. A Iñaki y a Facundo. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va? Hola. Hola, hija adoptada de Alexita Garza. Te estamos salvando de tu familia real. La gente no piense mal. Mi corazón de boletos. Si ustedes conocieran a sus papás, sabrían por qué esto es una labor de caridad por parte de Alexita Garza. Descárguense el podcast. Sí, no. ¿Para cuándo es el boleto para irme a México? Ah, mi amor. Se lo está tomando muy en serio, eh. Andamos checando fechas. Ahorita ya me voy a cambiar de departamento, ya que me establezcan el nuevo y más espacio. Y te hacemos llegar la notificación, Ani. ¿Va? Ah, no. Perfecto. Está bien. Ani. Mi mamá quiere saludar. Ah, ok. Saludamos a tu madre. A tu mamá o a tu ex mamá. Ay, no es cierto. A tu todavía madre. Todavía madre. Hola, nueva mamá de Ami. ¿Cómo estás, este socia? Muy bien, muy bien. Ya listo para ir a trabajar. Eso. Alguien tiene que hacerlo. Sí, por favor, trabajen. Porque ya no consuman esas cosas que de verdad los ponen muy mal, eh. O sea. O sí, pero con moderación. Pero si no hay ni al lado. Bueno, cuéntenos, señores de hermanos. Ay, va. Es de hermanos. Es de hermanos que te agarren cosas sin pedir permiso y cuando te las pierden, ya hacen como si no agarraran nada. Uy, qué coraje de Ami. No se vale. Qué coraje, sí es cierto. ¿Qué te han agarrado a ti, Ani? Eh, pues a mí me... A mí me agarraron mi bici y mi hermano me la perdió. ¿Cómo que te la perdió? ¿Cómo perdió la bici? No se pierde una bici así tan fácil. Se pierde un lápiz, se pierde un suéter, si quieres, pero una bici. Se pierde el control de la tele todo el tiempo, pero en una bici. Y las llaves, pero eso ya son cosas de la dulce. ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo le va, señor? Señor, estamos preguntándole, Ani, cómo se perdió la bicicleta. Ah. ¿Cómo se perdió la bicicleta, Ani? Es que... No se le perdió a Ani, se le perdió al otro hijo, señor. Exacto. Y se la llevó con la novia y la dejó fuera de su casa y se la robaron. Eso, Ani, es un claro ejemplo. Y mi hermano, pues, ya cuando no la vio entró en pánico. Ani, ese es un claro ejemplo de por qué no puedes tener novio. Es tonto. Porque uno cuando tiene novio hace tonterías. Es tonto. Hace tonterías. Tus hermanos son tontos. No, es cierto. Es tonto. Solamente cuando se enamoran. Son mal. Están mal. Están mal. Y pierden las bicicletas. ¿Cómo vas a perder una bicicleta? Y más cuando pregunto, se hace el pato y dice, no, pues no, no la vi. Y aparte, ni siquiera de ellos tomar una denuncia, comprarte una bicicleta nueva, hacerse responsable. Nada, nada. No, Ani, una razón más para tenerte de este lado. No sé, eso es responsable de nada. No puede ser. Bueno, sí vamos a hacer este rescate, eh. Vamos a hacer este rescate con Ani. No, no se puede vivir así. Ahora entiendo por qué te quieres cambiar de familia. No, sin duda. Entre tus papás y tus hermanos. No, es que sí. Ya lo estoy en peligro. Ya le van a dar las calificaciones a mi papá hoy. ¿Y vas a estar más en peligro? Dímelo. Parpadea dos veces y hay reprobadas. ¿Cuántos hermanos tienes, Ani? Tengo un amigo. ¿Uno? Sí. ¿No tienes hermanas? El Jimmy. El Jimmy. El Jimmy. El Jimmy. No, el Jimmy se porta muy mal. Oye, a mí me perdieron mi bicicleta también. No, pues yo tenía 19 años. Por eso se porta bien mal el Jimmy. El Jimmy. Ay, Ani. Ay, Ani. Pronto, pronto. Saludos de mi papá. De hecho, si alguien tiene una bicicleta con un gato, ese no. ¿Cómo, Ani? Dice que te manda saludos, mi papá. Papá. ¿A quién? Dice que yo también. Al Góngora y Góngora. Ah, no. Ah, saludos. Yo no le mando entonces. Saludados están todos en esa bonita familia, eh. Que les vaya muy bien. Adiós. Necesito un escote, por favor. Ya estamos trabajando en eso, Ani. Estamos trabajando en eso. Pronto será. Aguanta. Ten paciencia. Adiós, que les vaya bonito. Adiós. Adiós. Estás escuchando. Ya, párate. El podcast. Ahora sí, banda. Habrá cosas de amigos, de compas, de pareja, pero de hermanos. Es de hermanos. Es de hermanos. Es de hermanos, se pone más turbio. Es de hermanos, competir. Las peores madrizas son entre hermanos. Ah, lo decíamos. Entre ustedes se pueden matar. Porque aparte te pegas donde te duele y no necesariamente me refiero a la violencia física. No. Cuando te dices cosas, te dices cosas donde le duele al otro porque se conocen muy bien. Además, hay varios insultos que no puedes usar. Sí. Como los de tu mamá y esas cosas. No, yo creo que sí lo dices y luego ya quedes en cuenta que es la misma. Ah, sí, las mentadas no valen entre hermanos. Sí, o sea, sí le dices, ah, sí, chico. Y luego es que, ah, no. Es la misma. Ajá. Pero bueno, ahí es una mentada. Pero también creo que es de hermanos pensar y analizar quién será el favorito. Porque yo... Toda la vida te pasas pensando que tú o tu hermano o el otro, lo que sea, hay uno que es el consentido. Siempre. Yo no soy mamá aún, pero me parece imposible pensar... Sí, eres una mamá. No, eso es otra cosa. ...que no haya un favoritismo. Güey, como las personas. Hay con quien tienes más afinidad que con otras. Pues mira, tenemos a Facunda aquí para que nos diga si hay realmente un favorito o no. Seguramente tiene un favorito, ¿no? Sí hay. Tenemos a Vale, tenemos a Mila y tenemos a Lorenzo. Es que es para... Hay como favoritos para... Se están cayendo de un barranco. Los tres. Alguien suelta. Alguien salva. Te puedes quedar con uno. No, me quedo con Vale porque es la que me va a sacar de pobre. Buen punto. Se ha dicho. No es porque estés presente, se ha dicho. Si me quedo con Mila, me vuelvo pobre. Sí, 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 con Juan. Porque Mila pide Uber Eats en la escuela. Todos los días. Es un peso muy grande, hay que soltarla rápido. Todos los días, todos los días. ¿Lorenzo? Desventajas de Lorenzo. Pues no, Lorenzo tiene buenas ventajas. Puede que también me saque de pobre en algún momento. Pero le lleva a campo ganado, vale. Pero ya, pero es que llegó tarde. Debutó peso pluma primero. Entonces, como se parece, ya no sé si va a ser tanto. Ajá. Y en Vale ya invertí más, es verdad. Ya quieres recuperar. Ya se invirtió más. Ok. Buen punto. Ya se está pagando universidades en Europa, o sea, ya. Aparte primogénita. Hay varias cosas, ¿no? Con ella te convertiste en papá. Ajá, sí. Sí, pues ya ni modo. Sé que todos tienen su magia, bla, bla, bla. Pero ahí está la respuesta. Sí, Rosalia nos lo dijo el otro día. Sí, sí, sí. Tengo alguien en la línea. Espérenme que tengo que contestar el teléfono. Pues no. Me hicimos esta pregunta, Rosalia. El bebé de la casa de mi hermano. Me dijo sí, sí. Ah, ella ya. Ella ya vivió, ya está. Más descompuesta que nada. ¿Qué voy a hacer? Otros de esa edad ya estaban muertos. Dejen contesto la llamada. Bueno. Mientras lloro. Hola. ¿Quién habla? Ferna. ¿Cómo están? Ferna o Berna. Perla. 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 Perla, ¿por qué estás en el baño? ¿Estás surrandín? No pasa nada sin juzgar, eh. O sea, está bien. Ah, chido, chido. Yo veo TikTok en el baño. Por ejemplo. Yo hablo al radio, sí, en el baño. Yo ya estuve dormido en el baño. Oye, me tengo que esconder en el baño para poder consultar la llamada. ¡Qué triste! ¡Ay, cálmate, Perla! Me sentí su amante. Me sentí su amante. Ajá. ¿Nos desconoces? ¿Te damos pena? Dinos que nos amas. No sé que no, pero estoy trabajando. ¡Dinos que nos amas! Dinos que estás en el hotel, por favor. Estoy en el hotel. ¡No! Perla. Oye, y ahora dime, ¿qué es de hermanos? Bueno, te voy a contar una historia. Sí. Una vez que, pues, mi hermano quería ir a una fiesta. Yo le dije, ¿sabes qué? Estás en la casa. ¿No te quedó? Él se fue en un hotel que me invitaron. Bueno, es de hermanos aferrarse. Total, él se fue, se embriagó. Ajá. Y se quedó en el baño con los pantalones de abajo y me tuve que... Tuve que quedarme ahí con él hasta que se... Qué indigno. Por la responsabilidad, ya sabes. Qué indigno. Hasta el otro día, hasta que se... Pues se pusiera bien, vaya. Yo no conocía a la gente de ahí, hombre, qué pena. Además... ¿Por qué tenía los pantalones abajo? Se quedó a mitad de la pipí, a mitad de... Sí, se quedó dormido ahí en la borrachera. En la borrachera, yo creo. Sí. Es algo que por mucho que seas hermanos, o hermana, hermano, como sea, ¿no? La combinación, no quieres ver a tu hermano encuerado. No, no lo quieres. Sí, es perfecto. No. Pero prefieres verlo tú, cuidarlo, a que alguien más lo vea, ¿no? Ah, bueno, claro, claro, claro. Si dices, bueno, pues este... Sí, lo cuido. Esto va a tener que ser así. Pero no es algo que quieres. No es algo definitivamente... Y de desearlo, ¿no? Y no es como además entre hermano y hermana, ¿no? Que dices, ay, bueno, porque son el género... ¡No, no, da igual! ¡Da igual! Es como tú tus cosas, yo las mías, no quiero saber. Sí, sí, pero si necesita ayuda, porque si le pasaron las copas, uno tiene que entrar en el kit. Pues sí, sujetándole el flequito, ¿no? Para que... Fíjate que mi hermano lo hizo por mí no hace mucho tiempo en Monterrey, se me pasaron los mezcales. ¿Te estuvo sujetando el flequito? Fui, me agarró el cabello, guacaré. ¡Qué hermoso! Me llevó a mi cuarto, me acostó. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque mi mamá también estaba astral. Entonces... ¿Neta? No saben de ese video. ¿Astral? ¿Hay video? Mi hermano cuidándome a mí. ¿Hay video? Yo estaba... Sí, hay video. Y mi mamá estaba menos, pero happy, muy happy. Y mi mamá grabó un video de... ¿Aquí es tu hermana que está borrasísima? No cuentes más. ¡Vamos con las imágenes! ¡Vamos con las imágenes! ¡Claro! Mi hermano fue un guerrero, porque él no se molestó, él se reía agarrando a mi mamá. Es de hermanos, tomarle video a tu hermano en su desgracia. Me tomaron a mí, güey. Fue lo peor. ¿Lo tienes aquí? ¿Lo tienes? Boca abierta. No, lo borré, me sentí muy mal. ¡No! Fue una borrachera muy fea en Monterrey. Alegana, fue una borracha con tu familia. ¡Vamos a mis amigas! ¡Las Plastics en Monterrey! ¡Las Plastics, órale! ¡Ah, sí, no! Desde la escuela nos decimos así. Las Plastics. For Mean Girls. Ok. Pero... Sí, güey, muy indigno. Y hay video. ¿Lo hubieras grabado? ¿No grabaste a tu hermano? No, fíjate que no lo grabé. Muy mal. Porque Perla es una persona decente. Muy mal, lo pudiste haber chaturado. Esto es de tu hermano. Ay, no. Ay, no, pero bueno. Este... Gracias, Perla. De los hermanos guerreros. Bye, Perla. No, de qué. A mí también me pasó una vez que nos prestó el coche mi mamá para ir a una fiesta y de regreso mi hermano guacareó el coche. Pasa horrible, güey. Y yo lo tuve que limpiar porque pues a mí me habían prestado el coche. Dime que por lo menos abrí la ventana. No, güey. ¿No? ¿Por dentro? No, todo adentro. ¿Y dio el sol? Sí, güey. Estoy pensando en muchas cosas así. Fermenta, fermenta. Cuando... Claro. No, además mi mamá fue como al día siguiente. ¿Qué pasó en mi coche que huele a papaya? Que no sé si... ¿Verdad que el vómito no importa que hayas comido? Huele a papaya. Bastante parecido, ¿ah? Sí. Bastante parecido. No, no. Estás escuchando... El podcast. Hoy estamos hablando de Es de Hermanos para que Marque participe en el 5551-668-101. Tanto tuvo tu... ¿Qué? Tan efectiva fue tu call to action que ya hay una llamada. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola! ¿Quién habla? Muy complicado. Miguel Ángel. ¡Hola Miguel Ángel! ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Hermanos o hermanas? Hermano. Hermano. ¿Más grande o más chico? ¿Ah? ¿Más grande o más chico que tú? Más grande. ¡Uy! ¿Te somete? Tenemos a la víctima. Sí. ¿Te maltrata? Sí, mucho. ¡Ay, mi vida! Pero te digo que Miguel Ángel está forjando tu carácter. Sí. Te van a hacer irrompibles. Se está enseñando. Indestructible para cuando seas adulto. Cuéntanos. Cuéntanos. Mira, Es de Hermanos. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Una vez compré unos chocolates y los dejé en el refri. Ajá. Y ya se los encontré y mi hermano se las había comido. ¡No! Eso no se vale. Ponle nombre. Obviamente lo negó todo. Sí, seguro. Se dijo, no, yo no fui, ¿verdad? Seguro. Y así dijo. Y así encontré los empaques en su mochila. ¡No! O sea, además había evidencia del robo. Él estaba orgulloso del delito que había cometido. El delito tenía ahí muestra de por qué había sido. No, no. Sí, yo fui. Sí, yo lo hice. Oye, ¿y todavía le sigues diciendo, hermano? ¿Ah? ¿Todavía lo consideras tu hermano? Sí. Ah, bueno, está bien. No, pues sí. Pues es que vivimos en la misma casa, dice. No, no, no. Después de esas cosas igual uno ya... Es complicado. ¿Tú qué edad tienes y qué edad tiene tu hermano? Él tiene catorce y yo tengo doce. ¿Tienes doce? Ya pónganse en su... En tres años la cosa va a estar bastante pareja. En tres años se va a poner sabroso, ¿eh? Se va a poner parejo. Sí, se va a poner sabroso. Chaparrito, ¿no te estamos diciendo que te vayas a vengar de él? No, señor, jamás haríamos eso, pero... Bájale dos galanas. Que tenga cuidado tu hermano mayor, ¿eh? Yo digo que el día que le baje una galana... ¿Por qué hiciste eso? ¿Te acuerdas de los chocolates? ¿Recuerdas? Güey, pero el hermano chico es difícil que le pueda bajar algo al hermano... No, quién sabe, cuando están tan pegaditos, quién sabe. Cuando el hermano está... Personalidad. Bueno, mejor su hermano dos años más grande, pero no es tan bueno para algunas cosas. Está creando el monstruo. Es lo único que te voy a decir. Güey, pero ¿por qué me haces esto? ¿Te acuerdas de los chocolates? ¡Sed de venganza es lo que tengo! Sí. No, yo te propongo otra. A ver. Compra unos chocolates, pero rellénalos con algo feo. O sea, como que... Con mole. Ajá, sí. Con mole, con... Con jamón. Y que nadie vaya a tocar estos chocolates. Y así, tal cual, con jabón o con... Algo que no te esperes que... Ajá. Del color, por eso que es con mole, pero ¿qué vas a hacer? De esos que tienen como que... ¡Con chile! ¡Ándale, con chile, ándale! Sí. Y entonces, cuando él llegue y él se los coma por su propia voluntad... Solamente vas a escuchar los gritos a lo lejos y vas a decir... ¡Qué asco! Y ya luego tú vas a llegar riéndote y le dices, por comerte lo que no es tuyo, chavo. Toma eso. Ajá. ¿Y nos cuentas? Si lo haces, ¿nos cuentas? Sí. Mañana. Mañana, dice. No sé si mañana lo vayas a hacer, pero bueno, está bien. Entre más pronto, mejor. Si sí, tú márcanos. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias, Chaparrito. Adiós. Adiós. Estás escuchando, ya párate el podcast. Ya párate el podcast. Tengo una llamada telefónica, bueno. Hola. Hola. Buenos días. ¿Quién habla? Débora. Débora. ¿Qué cosa? Siempre ser un hombre sensual, ¿no? Ah, claro. Es muy sensual. Muy, muy. Ya lo traes en la sangre. Oye, Débora, es de hermanos. Pues es de hermanos que cuando te portabas mal salía tu mamá con la chancla. Sí. Y a correr. Sí. Y siempre había unos sacrificados al que le tocaba peor. ¿Voluntariamente o involuntariamente? Pues no voluntariamente, casi siempre pues al que se portaba mal le tocaba peor. No es cierto. No, yo creo que ahí es el que corra. No, es verdad. El que corra más lento. Es medio aleatorio. Sí, sí, sí. No es el que lo haya hecho o armado la fechoría. Es el que se amenzó a la hora de correr. Ajá. El que no se puso pila. El que arrancó más tarde o vas corriendo y luego, como en persecución, corres pero tiras una silla atrás de ti. Ajá. Te pones obstáculos. Te pones obstáculos para que tú ya no puedas. Tú tiras la silla y si el hermano se quedó atrás, lo siento. Dios te bendiga mucho. Lo siento. Porque además el dolor de un hermano es el placer del otro. Ajá. Me gusta esa frase. Sí, sí. Como éramos cuatro, pues nos tocaba casi siempre. Uy, no bueno. Te voy a decir una frase horrible que me decía mi hermano cuando nos peleábamos. ¿Qué te decía? Decía, recuerda que cuanti yo me baje, tú bajarás más. Güey, siempre fue sadico. Güey, entonces yo sabía que... ¿Qué te decía eso? Pues cuanto más, cuanti yo le hiciera a él, él me haría más a mí. Como tú me hundes pero nos vamos juntos. No, tú te vas peor. Pero tú te vas a ir más abajo, fíjate. Y como era más grande, pues era más fuerte, güey. Entonces... ¿Eso te lo decía a qué edad? Hasta a los ocho. Madre. Ajá. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué vemos en la relación? Tengo tantas frases con mi hermano que voy a llenar ese programa. Solo que vayan... A su libro. ...surgiendo orgánicamente. El amor de familia le llaman. Sí, a su libro. Las frases de hermano. Terrorismo mental. Terrorismo mental. Frases de hermano. Terrorismo mental. Cuanti. Cuanti más. Cuanti más tú, fíjate. Ay, Dios mío. Gracias, Débora. Gracias. A ti. Que tengas un bonito día. Adiós. Me la vaya bien. Oye, también es muy de hermanos chismear de tus papás. Pero... Y aparte de hacer como chistes que ellos no entienden. Ah, no es padre. Y estar en la cocina de... Güey, como cuando... Sí, güey. ¿Qué? Nada. De que no se dio cuenta. Nada, 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 nada. Sí. O sea, jugar a sus espaldas. Creo que hacían de estar mis hijos, güey. Ah, claro que... Bueno, la vez pasada llegaste con un cartel en la espalda que decía paténme el trasero. Ay, sí. Pero no sé quién fue. Pues no sabemos cuál de los tres fue. No sabemos. Te lo voy a poner bien. Estás escuchando... Ya, párate. El podcast. Oh, aquí con mis hermanitos que la vida me dio. Es de hermanos. Ajá. Son los hermanos que nunca quise tener. Y la garza. Gracias. Los hermanos que nunca quise. Gracias. Mis hermanos mayores que me han enseñado tanto de esta vida. Pues algo sí, ¿no? Sí, la verdad sí. La verdad sí. Algo sí te hemos enseñado. Algo has aprendido desde que estás en Ya Párate. Sí, 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 sí. Por eso llevo tanto soltera. A lo mejor ha sido el problema. Porque ya no creo en nadie. Quizás ha sido el problema, pero sí. Se defina como hombre. No les creo. Son iguales. Ay, 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 ay. Hay algunos peores. Voy a hacer una rola, güey, de regional. Voy a hacer la próxima. Sonaba bien, eh. Jenny Rivera, güey. Sonaba bien aquello. Alexita Rivera. Wow. Salve. En lentejuela, sombrero. Este. Y bota. Este, ¿cómo se llama? Trajecito que es como puro calzón. Eh. Calzón. Lencería. No sé cómo se llama. Ah, como un enterizo de calzón. Enterizo de calzón. Enterizo de calzón. ¿Eso es una palabra? Sí, es como tipo Beyonce que usan media, pero es como traje de baño. Pero luego en la bota, arriba de la rodilla. Este, liguero, ¿no? No, ya estás mal. Hay una llamada. Ahorita que nos acuerdan. ¡Hola! Hola. 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 Emma Costas. Me encanta ese nombre. Emma. Emma, ¿tienes hermanos? Sí. Tú eres la grande, la chica, la mediana. La grande. La grande. Pobres de tus hermanos chiquitos, Emma. Emma, pégate el teléfono, mami, para escucharte. Ahora sí, dime. Tú eres chica, mediana, grande. ¿Qué lugar ubicas en la hermandad? La grande. Ok. Ok, muy bien. ¿Y maltratas mucho a tus hermanos pequeños? A veces. A veces. ¿Qué travesuras les haces a tus hermanos pequeños? A veces. Él se va a sentar en una chica y yo se la quito. ¡No! Es una gran broma. Gran broma. Es una gran broma que puede terminar. En tragedia. En tragedia, ¿no? En me fregué la cadera. Ajá. Gracias, gracias, hijos. ¿Y por qué caminas así? Es que de niño mi hermano me quitó la silla. Me quitaba la silla. Y caí en un ladrillo. No, no, no. Caí en un escalón. Sí, Emma. No manches. Pórtate bien, Emma. Tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos chiquitos y enseñarles cosas buenas. Es que siempre me pega. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te hace? Me pega, me pellizca, me muerde, me jala el cabello. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Dos. Ah, es porque no sabe hablar. Es toddler, como les llaman ahora. Estaba bien. Sí, y si muerden, y si pellizcan, y si jalan el cabello. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí lo hacen, sí lo hacen. Pero dile que no, dile, me duele. Me duele, hermanito. Podrías no hacerlo. Claro. Y luego ya le quitas la silla y dices, ¿ves? Es que es porque no sabe. ¿Ves? Es porque no sabe. Pero bueno. Enséñale, Emma. Gracias por marcar, Emma. De nada. Que te vaya bonito a ti y a tu hermanito. ¡Ay, mi amor! Estás escuchando... El podcast. Sí, sí, eso que estoy viendo entrar a la cabina es un pollo. Es un pollo. ¡Pero no más! Y tiene ganas... ¡Qué pollo tan pechugón! Pechugón, guapo. Sabrosón. Durmió bien. Durmió bien porque... ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Sabe que tiene un destinatario el día de hoy. Sí, que tiene que darle una alegría a un niño o niña. Que va a marcar en este momento al 5551-668-101. Que se comunique un chamaquito. Ya, pero ya. Pero en este momento, pero ya. ¡Buenos días! ¡Ya párate, Tete! ¡Que te pares, Tete! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Venga! ¡Ya párate, Tete! ¡Que te pares, Tete! ¡Te digo que te pares, que te pares, Tete! ¡Ándele! ¡Así sí! Porque si sí se sabe en el grito, lo dejan así un poquito. O sea, de veras uno se queda con ganas y luego tiene que pedir más, pero bueno. ¡Tantito más! ¡Tantito más! ¿Quién habla? Samantha. ¡Hola, Samantha! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Buen! ¡Ah, qué bueno! ¡Me da gusto, mi amor! ¿Y ya estás lista para contar tu chiste? ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Adelante! ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¿Cómo lusco? ¡Mira como luzco! ¡Ah! 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 Matachistes 3000 llegó justo a tiempo. Pero hubo un cambio, ¿no? Un pequeño cambio. Sí, porque es mira como luzco. Ah, ya, sí. Entonces está más chido así. Trae más onda. Mira como luzco. Mira como luzco. Ajá. Bien, Samantha. Lástima que haya llegado el matachistes 3000. Oye, espérame. Pero déjate el matachiste. Yo quiero saber qué dice el chistómetro. Porque el que va a decidir y tiene la última palabra es él. Adelante, comando estelar. Samantha, tienes desayuno, mi amor. ¿Qué vas a querer? Una pizza grande. Una pizza grande. Porque una pequeñita desayuna una pizza grande. ¿Cómo no? Claro. Se sabe. Guau. Se domina y se conoce. No, pues qué sabrosón, ¿eh? ¿Cómo que no? No te me vayas a empachar. Es todo o nada. Muy bien, muy bien, Samantha. Muy bien, chiquita, te mandamos tu pizza. Y un abrazo también. Gracias por marcar a Ya Párate, mi amor. Gracias. Adiós. A ti, que te vaya muy bonito. Ah, qué bonito. No, pues con eso ya quedamos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo dije que el pollo venía rozagante hoy. ¿Así satisfecha? No, tenía toda la razón. Qué bárbaro. Estás escuchando. Ya Párate. El podcast. Tenemos chistes. Bueno. Ya Párate, que te pare, que te pare, que te. Ya Párate, que te pare, que te. Ay, qué bonito. Me encanta que el grito ya es un himno. Esto ya es un himno. Ya va a cambiar, ¿eh? No. Ya va a tener que cambiar, sí. Para el 2025. Va a ser. No, ni empieces. Puedes marcar a la radio. Cállate ya. Colgándote de la fama de otros. Oh, bueno. A ver, ¿quién habla? Siempre ha sido así, ¿no? Siempre. Todo el mundo se colga de la fama de otros. ¿Quién habla? Viviana. ¿Ileana? Viviana. Viviana. La Vivi. ¿Cómo estás, chaparrita? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno, mi amor. Cuéntanos tu chiste. Si car es carro y men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transforme. Ah, qué. Y la amo con locura. No hubiese entendido. Es que no había ido el Carmen. Carmen. Es un transforme. Carmen. Y está bien si quieres ser un transforme. Está bien. Está bien. Es Carmen. Está bien. Chaparrita, te mandamos un beso. Oye. Bye. ¿No vieron un video de, en Argentina, un trailer así chocó hasta destruido y el chofer está saliendo así por el cajuelas, ¿no? Ah, por la cajuela, sí. Y le hizo un reportero, señor chocó. No, pelotudo, soy un transforme. Es que también hay esas preguntas, güey. Güey. Que definitivamente los reporteros hacen unas preguntas que... No, no soy un transforme. No, no. No, tú. No, tú. Hola. Bueno, vaya para... ¡Vaya para... ¡Vaya para... ¡Vaya para... ¡Vaya para... ¡Vaya para... ¡Vaya para... Muy bonito. Hay por lo menos dos niños, escucho yo ahí. Hay una banqueteada de regazón, pero... Vámonos. ¿Quiénes andan por ahí? Dos. 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 Hola, dos. ¿Cómo estás? ¿Y uno? ¿Podrías saludar? ¿Cómo se llaman, chaparrita? Iker y Luis. A mí, Iker y Luis. ¿Tienen un chiste? Sí. A ver si se los mato, échalo. ¿Qué le dijo la palmera al sol? ¿Qué le dijo? Híjole. Caliéntamelo, cocos. No sé si esto fue políticamente correcto, ¿no? Muy, muy correcto. Muy correcto. Era del mundo... Del nuevo mundo cubano. ¡Talzan! Era del nuevo mundo. Estaba la palmera en el nuevo mundo cubano. Caliéntamelo, cocos. Caliéntamelo, cocos. Qué bonito. ¿Ese quién fue, Iker o Luis? Ese, Iker. Ok, Luis, ¿tienes un chiste? Sí. Venga, échale, Luis. Fui a la tienda y vi unos huevos. Me gustaron y los compré. ¿Qué compré? Unos huevos. ¿No? ¿Qué? Y los... Fui a la tienda y vi unos huevos. Me gustaron y los compré. Esa es de adivinanza. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿y qué? Digo, ¿ese quién era? Luis, este o Luis. Muy bien, Luis. Gracias, chamacos. ¿Puedo mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A suco de piña. Es de Free Fire. Suco de piña, de Free Fire. Ajá. Están hablando ya en un idioma que no entendemos. Ya me sentí señora. Sí, sí, sí. Ya me sentí señora. Hola, me acabo de graduar de señora. Hola, gracias. Cómo están depresiones. Gracias, no entendimos nada de lo que dijo un niño de ocho años. Muy bien. De diez años. De diez. Eso es. Adiós. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ya cuando se pongan en eso. Estás escuchando. Ya para ti. El podcast. Amigos de Ya Párate, ¿cómo están? Yo soy Riva y tengo mucha emoción de estar frente a un creador de contenido que a todos nos emociona, nos hace sentir como somos en la realidad porque nos identifica perfecto. Andrés Johnson, bienvenido a los cuarenta. Ya Párate, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Yo muy feliz de saludarte. Además, porque tu contenido, tu contenido tiene algo que es, solo puedo definir como transparencia. Hablemos de esa irreverencia que mucha gente dice, no, pero es que él es súper irreverente. Y yo digo, no, pues es que tú eres así, ¿no? Sí, pero así somos todos, nada más que no todos lo dicen. Esa es la clave y por eso es que te amamos, Andrés. Andrés, tú estás en Hermosillo, estás en Sonora, eres un hombre que ha conseguido muchísimo con estos videos de reacciones, con estos videos en los que conectas con la gente. ¿En qué momento te diste cuenta que el ser como eres encendía esa chispa que hacía que la gente se conectara? Ay, no sé, no sé qué momento fue, cuando pasó, me di cuenta y ya tenía gente siguiéndome. No sé qué momento fue, pero gracias. Así, pero gracias. Óyeme, tengo entendido que te gusta más trabajar con Instagram que con TikTok porque sientes que hay mucha más conexión con la gente. ¿Cómo haces? Porque te deben llegar miles y miles de mensajes todos los días como para tomar el discernimiento de decir, bueno, voy a responder a este, voy a hablar con esta persona, voy a comunicarme porque, no sé, ¿en algún momento te sientes abrumado también? Antes me sentía muy abrumado, ahorita ya no tanto. ¿Lo separo mucho en esa persona de verdad está muy malita y sí se la tiene que contestar porque está muy mala? O pues esto puede dar risa, entonces es alguna de esas dos. Muy fácil mi método. Me gusta, sí, entre más sencillo como que es más divertido, eso sí tiene mucho que ver. Óyeme, Andrés, justamente estamos hablando contigo porque vas a estar en Bitcoin esta semana que es del 11 al 13 de agosto. Sé que vas a tener varias participaciones muy, muy importantes. Cuéntanos, ¿cómo te hace sentir el hecho de que te llamen a este que es el evento de contenido digital y de creadores más grande que hay en México? Ay, bien, estoy muy nervioso, pero estoy emocionado también porque como soy de Hermosillo, aquí no hay nadie, somos como 30 personas yo creo, entonces siento que es un público muy, muy grande y yo no estoy impuesto a eso, así que, pero está muy padre, o sea, estoy emocionado. Y aparte se van a tocar temas que me gustan en los paneles que voy a estar, así que estamos bien. Eso me gusta mucho porque justo estaba checando que el domingo, el 13 de agosto, vas a estar con un panel que se va a llamar Atrévete con Todo y Miedo, que eso es pues algo que habla mucho de lo que tú has hecho, de ser como tú eres, de crear cosas divertidas. Yo creo que a todos se nos ha cruzado por la cabeza, bueno, y si yo hiciera contenido, ¿cómo lo haría? Cuéntanos un poquito de qué va a ir este panel y de cómo también tu experiencia al atreverte te ha llevado a un lugar en el que pues hoy compartes lo que sabes con mucha gente. Sí, voy a estar con Yesini y con Dani Valle, así que no se sientan nerviosos, porque somos amigochos en la vida real, así que ya con eso. Va a poner bueno. Sí. Pero es que te tienes que, todos tendríamos miedo a lo que yo he visto y a las experiencias que he tenido, todos estamos temblando todo el día, pues, o sea, todos tenemos mucho miedo, pero tienes que hacer las cosas. O sea, no hay otra forma. Si no lo haces, no va a pasar absolutamente nada. O sea, de verdad, te vas a quedar estancado en la vida. Entonces, lo tienes que hacer, tienes que atrever. No sé, lo difícil es que uno cuando empieza y dice, bueno, sí, me voy a lanzar, empiezan todas estas voces en la cabeza a decirle, no, pero ¿y qué va a pensar fulano? ¿Qué va a pensar sultano? O sea, ¿en qué momento también, y te lo quiero preguntar como experiencia personal, tú dejaste de escuchar lo que estaba afuera? Es que me rodeé, para empezar, yo soy una persona con muy poquitos amigos, ¿no? O sea, yo soy muy cerrado en el día a día. Entonces, siempre tuve un grupo que apoyaba mucho, pero aunque no lo tengas, mi niña, mi niño, mi niña, vas a dar cringe al principio, es parte de, o sea, vas a incomodar, es parte de, no puedes no hacerlo en lo que encuentras, cómo desenvolverte en cámara y así. O sea, es parte de, pero, o sea, háganlo, si lo quieres hacer, hazlo, de verdad. Qué lindo consejo ese que acabas de decir, porque yo creo que es el mayor miedo de todos a la hora de enfrentarnos a una pantalla, si sea la de tu propio celular. Sí, vas a dar cringe. Y estaba leyendo un dato curioso que quería confirmar contigo si es verdad o no es verdad. ¿Es cierto que tú subes tus videos y ya no los vuelves a ver porque te da como un poquito de cringe? Jamás, no los vuelvo a ver, nunca. No, lo odio, no me gusta ver. ¿Ni para revisar que haya salido bien? No, debería, debería, de la nada. O sea, tengo mi mejor amiga, también es creador de contenido, se llama Irma Barragán. De la nada, ella me habla, borra eso, ya, dijiste esto, borralo, así. Porque yo no lo veo, pues, o sea, de la nada me están mandando mensajes y yo no veo. No, pero gracias G.A.D. yo tengo, mira, un angelote que se llama Irma Barragán, que me cuida todo. Saludos a Irma Barragán, que es la curadora de contenido aquí de Andrés. Óyeme, Andrés, el hecho de poder dar consejos muy en tu estilo y muy como tú eres, igual también no sientes en algún momento que te lleva una responsabilidad con temas. ¿Cómo tomas también la decisión de escoger qué temas? Ya me decías que tienes una vara en la que, bueno, si es algo chistoso o es algo en lo que puedo ayudar y aportar. O sea, pero de pronto te llegan casos en los que, pues, tratas de ayudar de otra manera o cómo funciona también eso. Porque es inevitable sentirse involucrado cuando a uno le llegan también situaciones con las que se siente como muy conmovido. Sí, o sea, hay veces que sí llegan consejos, porque muchas veces la gente incluso sabe y pone consejos de que, o sea, como que para que haga un chiste de eso. Cuando hacen eso casi nunca lo contesto porque no puedo, no me da la cabeza, ya no conecto. Pero cuando me ponen algo muy serio, por lo general, intento contestarles por privado y, pues, depende, dependiendo de qué sea el consejo, lo que me están pidiendo. Porque también es muy fácil decir, ve a terapia o háblalo con tus papás. O sea, no todos tenemos eso, no todos tenemos la oportunidad de ir a terapia o no tenemos un núcleo familiar bueno. Entonces, pues, tampoco, ¿no? Eso me parece muy importante y qué lindo que lo estés comentando en este momento y se me hace como que ahí va la responsabilidad de saber que todos podemos ayudarnos, pero pues no todos tenemos las mismas oportunidades y que tú como creador de contenido sí has sido luz para muchas personas entre lo que nos haces reír, pero también que dices cosas que, hey, nos quedan. Entonces, de verdad que sí te quiero agradecer por lo que haces. Y dos, quiero hablar contigo de tu negocio porque eres un emprendedor, haces cosas maravillosas y, bueno, pues, ¿cómo ha sido alternar el tema de la vida real, tu negocio, con la vida digital? Porque sí van conectadas y una obviamente ayuda a la otra, pero ese balance me parece que también es fuerte. ¿Cómo no dejarte llevar de la una si estás atendiendo la otra? Ha sido difícil esto de los tiempos, de qué le dedico, qué no le dedico, pero, pues, delegando y partiéndome en partecitas, pero sí tengo un equipo muy bueno que me ayuda y los quiero mucho, les mando un beso, pero, pero sí, o sea, yo solo no podría jamás hacer nada. Es muy difícil hacer las cosas solo, oigan, pidan ayuda y en general tienes que aprender a delegar también porque si no, me vuelvo loco de por sí, mi niña. Ya andamos malitos, imagínate. No. Imagínate. Y me gusta mucho y te preguntaba eso porque vas a estar en un panel también que va a tocar ese tema, justamente, la vida fuera de las redes, cómo encontrar el equilibrio entre crear contenido y vivir tu vida. Se me hace muy importante porque de pronto nosotros al estar afuera de la vida de los creadores de contenido, hacemos como público exigencias o es que por qué no ha subido videos, es que por qué no ha hecho esto. Pero también eso me parece muy delicado, el tema de cómo poder mantener la vida personal, privada, en tiempos en los que ya cualquier persona sabe todo de ti, todo el mundo opina de ti. ¿Cómo has logrado llevar también esa privacidad tú, Andrés? Ay, así ha sido a base de prueba y error, ¿verdad? Que digo, he hecho cosas que, bueno, he expuesto cosas que digo, no debí haber expuesto eso a lo mejor en el pasado, pero pronto, o sea, vas aprendiendo poco a poco, obviamente. O sea, yo tengo, por ejemplo, ahorita llevo dos años y medio de novio y la gente todavía de la nada sale en historias y es de que, ¿tienes novio? O sea, sí trato de separar mucho la vida personal de la vida en redes sociales porque también te come, o sea, de verdad, sí te come. Si no lo sabes manejar, es un monstruo. Tienes que saber. Oye, sí, tienes toda la razón. Me encanta, me encanta el hecho de que vayas a estar en Bitcoin porque Bitcoin también abre como toda esta plataforma a conocernos con nuestros creadores favoritos. Sé que vas a estar en estos paneles. También vas a estar, me imagino, en los pasillos. Entonces, nos podemos acercar a saludarte, a comentarte. Yo sí quiero abrazarte. Ojalá que sí, ojalá que nos veamos, pero sí, no entiendo por qué la gente cree que me ven muy groserito en redes sociales y piensan que soy muy serio o como que muy de que no me pidan fotos. No sé por qué la gente siempre cree que no doy fotos o así. Y va, es ridícula. Con que no la vea yo, yo estoy perfecto. Con eso tengo. Me encanta, me encanta. Óyeme, Andrés, de verdad, gracias por estar con nosotros en Los Cuarenta. Gracias por contarnos un poco más de tu experiencia. De verdad que lo que haces es un contenido muy valioso, muy bonito y nos llena de orgullo que vayas a estar en Bitcoin. Recuérdanos las fechas y también los paneles para estar súper atentos de poder checarte por allá. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Vamos a estar en Bitcoin 11, 12 y 13. Voy a estar en un panel con Chingu, hablando de esto de la ambigüedad de las redes sociales y cómo separar la vida. Voy a estar en un panel de la diversidad LGBT con... está la josa, está la divasa. No estoy seguro más... no estoy seguro quién más está por ahí. Y voy a estar en un panel que se llama Hazlo con Miedo, pero hazlo, creo, si no me equivoco es el nombre. Y estoy con Dani Valle y Yesini. Me encanta. Bueno, y antes de irnos, tenemos una dinámica porque obviamente sabemos de tu emprendimiento, pero queremos saber más de tus gustos personales en lo que haces en tu emprendimiento. Así que nos vamos a ir a nuestro Facebook Live. Nos vamos a despedirte. Estás escuchando... Estás escuchando... Ya, párate. El podcast. ¡Que ya nos vamos! Ya nos fuimos. Esto se acabó. ¡Órale, va! Pues chido, adiós. No hay nada más que decir de los hermanos. Ya nos vamos. No, sí hay. Sí hay, pero se nos acabó el tiempo. Porque de que hay... Hay una eternidad. Les propongo aventarnos una segunda parte próximamente. ¿Desde hermanos? Sí, es de hermanos. Creo que sí funcionaría, fíjate. Ojalá, ojalá. Me gusta. Un beso a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Sean felices. Descarguense el podcast. Adiós. Es un maravilloso placer, ¿eh? Que les vaya bonito. Chido, bye. Ya le decimos adiós. Adiós, idiotas. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.